Buenos días, gracias por acompañarnos hoy aquí. Como hemos venido diciendo estos días, sobran los motivos para estar hoy aquí en la huelga general de docentes. Principalmente para decirle a Moreno Bonilla que va a estallar de reportes en la educación pública andaluza. Esta misma mañana hemos estado acompañando a Lampa del Plástica de Huelva porque le van a cerrar otra línea de tres años. Y tenía tres líneas y en dos años tan solo se han quedado con dos. O sea que ya para el próximo curso solo tendrá una línea de tres años. Esto se está sucediendo en todas las provincias andaluzas. Se prevé que para el próximo curso se haya cerrado ya, desde que gobierna Moreno Bonilla, 2.600 aulas públicas en toda Andalucía. Por tanto, por eso hoy los socialistas queríamos estar aquí en la huelga. Para decirle al gobierno de Moreno Bonilla que hay que contratar más docentes. Porque hay que buscarla rápido, porque hay que dar una educación más de calidad a los alumnos y alumnas, a los niños y niñas por necesidades educativas especiales. Y porque el PP sigue mintiendo en el Parlamento de Andalucía, como hizo el otro día la consejera cuando dijo que iban a crear 14.000 plazas más cuando eso es mentira. Y así lo han desmentido los sindicatos que creen que hay que crear no solo 14, sino 15.000, pero que no sean de reposición, que es lo que quiere hacer la consejera, sino que sean plazas, como decimos, nuevas, que se creen nuevas. Por tanto, para combatir esas mentiras, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley que se debatirá el próximo jueves en el Parlamento de Andalucía, donde recogemos todas las reivindicaciones que hacen los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación en esta huelga general y vamos a plantearle al Grupo Parlamentario del PP si está con la comunidad educativa andaluza o si está con un gobierno que sigue recortando, como decimos, el sistema educativo público andaluz. ¿Alguna pregunta? ¡Shao!